¿Viste en la situación que está nuestro hermano? ¿Ves por qué yo te decía que no podemos abandonar a los influencers? Porque así como él está, es como el pueblo de Cuba está porque ha sido sometido a esa condición, por esa política de despojo, para que no tenga nada y lo puedan gobernar. Y así es como el PCC nos quiere ver a todos los protagonistas de la lucha contra ella. ¿Para qué? Para podernos someter. Que tú miras el ejemplo de él y no lo digo para reprocharle nada, lo digo para que los que me escuchan aprendamos por qué es tan necesario hacerse rico y tener dinero. ¿Y por qué es tan necesario recoger mucho dinero para socorrer al pueblo de Cuba? Si hubiese un fondo administrado con honestidad, esas cosas no pasarían. Pero como hay un desorden enorme, hay un revolú enorme en este bayú sin puta, que es la oposición cubana, porque esto es un bayú sin puta, donde no hay orden y todo el mundo habla a nombre suyo y todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay un plan de trabajo y no hay una estructura y no hay una organización y no hay una caja de recaudación de dinero y no hay programas de inversión de dinero, esto es un bayú sin puta. Es un realengo 18, porque si el exilio político cubano, y lo digo con dolor, hubiese tenido la intención de luchar por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba, las cosas aquí se habrían hecho con orden. Se había creado un fondo de recaudación de dinero y con honestidad se había creado un fondo de inversión con capital de riesgo y se habían recogido miles y miles y decenas de millones de dólares y se habría comprado la deuda soberana de cualquier país pobre o la deuda de cualquier empresa transnacional poderosa y se habría invertido ese dinero con honestidad en la bolsa de valores y en fondos de inversiones de capital público o privado. Y hoy otro gallo cantaría y tendríamos dinero suficiente para comprar todo lo que queríamos y todo lo que hubiésemos querido para liberar a nuestra patria. Ahí me dijo un loco que de dónde yo saqué la idea de comprar un territorio. El otro día, el otro día, lo vi en la internet. Estaban vendiendo una isla en el Caribe por 200 millones de dólares. Una isla privada en el Caribe con una mansión dentro en 200 millones de dólares. Una isla que hubiésemos podido comprar nosotros para crear un territorio autonómico allí. Para allí ver cómo podíamos liberar a la nación grande. Para hacernos fuertes y poderosos allí. Porque dinero hay suficiente y capacidad política también. Lo que no hay es voluntad política ni patriotismo. Porque el dolor del pueblo de Cuba no le interesa a nadie. Y nos hemos pasado 64 años en el exilio buscando el beneficio propio por encima del interés colectivo de la patria. Exceptuando algunos atisbos de patriotismo en algunos patriotas, aquí lo que hay es negocio y dinero por delante de los intereses de la nación cubana. Por eso es tan necesario tener dinero. Y por eso no se puede luchar entre nosotros. Ni podemos ser sectarios. Ni estar siguiendo a caudillo. Y que si tú nos dices en la directa lo que yo creo, pues entonces te abandono y no me suscribo. Y no coopero contigo y no doy like. Y por eso pasan esas cosas. Y por eso nuestro hermano hoy está pasando el Niágara en bicicleta porque no tiene dinero. Culpa en parte de él. Culpa en parte de la circunstancia. Culpa en parte de haber nacido en una tiranía que nos desterró y nos dispersó por el mundo. Y culpa en parte también tuya y mía. Porque debemos cooperar con él también. Hay que suscribirse al canal de ellos. Hay que darle like. Hay que compartir la directa. Hay que sentir orgullo y gozo. Compañerismo y camaradería cuando los vemos crecer. Por esas cosas pasan estas cosas. Por eso yo trabajo tanto. Por eso yo me paso los días enteros dando timón recorriendo las carreteras de esta bendita nación hondureña, esta tierra catracha. para que los míos no pasen necesidad y para tener con qué socorrer a mis hermanos, para dar mi modesta contribución. Yo no vivo de nadie. El PCC no se va a reír de mí nunca porque yo nunca voy a llegar a ninguna condición similar o como es. Porque yo tengo el método de la abuela caridad. Yo de cada 100 lempiras guardo 20. De 200 guardo 40. De 1000 guardo 400. Digo, de 1000 guardo 200. Y a mí el dinero nunca me ha faltado aplicando el método de caridad de guardar 20% de todo el total de un 100 que te gana y guarda la chiquita, decía caridad, y despilfarra la grande. De las miles de lempiras que yo me gano al día, cuando yo saco el salario de todos los trabajadores y saco los gastos de operación, saco de todo lo que me gané el 20% y lo meto al fondo donde nunca se toca. Ese no se toca nunca. Esa es la chiquitica. Ese no se toca nunca. Ahora el resto de lo que yo llego a mi casa lo despilfarro con Diana, con mi familia, con mis amigos y con todo el mundo. Yo me meto la grande y guardo la chiquita porque abuelita caridad decía los ahorros son como el pollo que dejaron para gallo. Que el pollo que dejaron para gallo se salva no porque era el pollo más lindo, sino porque era el pollo más débil. Porque los pollos que despuntan en la manada, decía caridad, cuando me enseñaba las lecciones de economía, decía, los que se iban poniendo crestones y barbones y comenzaban a cantar, cuando se formaba el nieto, lo mataban porque era el que estaba mejor gordito, el más rellenito, el más alimentado. Y después se comían al otro cuando se enfermaba la suegra y después se comían al otro cuando se ponía parturienta la hermana. Y siempre que había un problema, iban a ver al flaquito, al debilito, al que tenía viruela, al que lo había picado el padre, que le había pelado la cresta y que estaba flaquito. Y le cogían una lástima y decían, ay, pero si no tiene huesito ni por un caldo. Iba pasando el tiempo, se iban comiendo los que estaban buenos, que eran los que estaban poderosos, y el pobre gallito debilito, moquillento, virulento y sequito. Pasaba el tiempo y un buen día empezaba a cantar y mientras sus hermanos lindos se lo habían comido, aquel débil pollo tuvo la suerte, fue el último que quedó porque nadie lo quería, porque era el pobrecito, y cantó y un buen día asombró todo el mundo porque se convirtió en gallo. Lo mismo pasa con la economía. Hay que coger de cada 100 dólares guardar 20, de cada 200 guardar 40, de cada 1.000 guardar 200. Si se ganó 1.000, métase 800 y guarde 200. Al otro día se ganó 100, guarde 20 y métase 80. Y así usted verá que le va a resultar la vida. Por eso el comunismo ha funcionado con el pueblo de Cuba, porque no nos han permitido hacer riqueza para poderlos dominar. Un hombre sin dinero viviendo en un contenedor no le puede hacer nada a Díaz Canel, que es un millonario. ¿Entiendes cómo funciona? Por eso hay que ahorrar los reales, por eso hay que esforzarse y por eso hay que tener un fondo para socorrer a las víctimas del comunismo. Hay que organizarse, hay que poner a un lado todas esas diferencias, hay que crear riquezas en el exilio para poder tener con qué luchar contra esta tiranía, para tener dinero, para socorrer al pueblo de Cuba. Con dinero, la libertad y todo en este mundo viene más rápido y es más fácil. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos.